Este viernes 2 de abril, la Iglesia Católica en El Salvador realizó el Via Crucis, acto religioso donde se lee y se reflexiona sobre pasajes bíblicos de la Pasión de Jesús. En la actividad, acólitos de la congregación se posicionan frente a diversas representaciones religiosas que se encuentran dentro del Templo de la Catedral Metropolitana. La festividad, que fue presidida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, contó con una considerable presencia de feligreses que con fervor y dedicación celebraron esta conmemoración. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.